Bueno, nada, estamos acá Evo, estamos haciendo un vlog para YouTube ¿Tenés para donar un traguitito? Sí, escucha que va a venir Magueando tragos para el vlog de YouTube Estamos haciendo un vlog de YouTube, lo vamos a subir Del fin de semana Buenas, acabamos de terminar de comer una ensalada Media vacía quedó Bueno, una nueva integrante Faust Esta Rochi, pidieron una pizza de jabón y queso Tenemos que peinar, maquillar Y después seguimos haciéndonos un update De cómo estamos No, no, así estamos Para salir a ver más de cerca, así se nos van los brillitos Este es nuestro outfit No manches Estamos en la premia Rakata, a mi no me mata, soy el Matata Bachi, estamos haciendo un vlog para YouTube Y de nuestro fin de semana ¿Sabes por qué me pusiste la remera? Mi no, mi no Tiene los ojos celestes igual que la remera Rochito ojos negros Rosa, ¿qué te piensas que vamos a hacer todo función de tus horarios? ¡Estás loca! Bueno, ahora vamos a presentar a otro integrante A... A... Chicos, él es famoso en TikTok Lo pueden buscar en la cuenta de Faust Macari Y él es famoso por bailar Miénteme de ti Soy Emilia, mami Emilia, mami Y bueno, acá estoy con todos mis premios Miren todos los que ganamos ¿En qué mierda nos volvemos? Bueno, ahora voy a saltar la reja A... Porque claramente me voy a quedar en culo cuando la pase Uy... No, amiga, dame el teléfono No entendía nada Ay... La travesía, la travesía Tu pie Y el otro Ay, pare, no Vamos a ayudar Emilia, mami Emilia, mami Mica, es tu momento Estirá las piernas para las chichis Caíste con estilo Caíste con estilo Si? Vos pensás que caíste con estilo Tenés toda la mochila abierta No me grabe, ma Por favor ¡No, chicos! ¿Due de Munic? Ya sé, mi nombre ¡No, gracias! Huy fin de Munic! Huy fin de Munic! ¡Jejejejeje! ¡Jejejejeje! Pum, pam Pum Cá... Cá... La podemos llevar Un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estamos haciendo after hay un montón de gente acá acabamos de salir para salir más de un cachito de boliches ya venimos para acá hace un frío de la madre y bueno manda un saludo chao chao